La primera generación de teléfonos que operarán con la tecnología 5G llegará al mercado chino el próximo mes de agosto. Se trata de versiones de modelos de las empresas Huawei, Vivo, Samsung y ZTE, los cuales podrán adquirirse en el país asiático. En total, a la fecha ya están anunciados 20 modelos diferentes de teléfonos capaces de operar con 5G, informó el Ministerio Chino de Industria y Tecnología de la Información. En China existe una fuerte expectativa por la tecnología 5G, que además de mejorar la velocidad de las descargas hasta en 100 veces, hace posible la conexión entre diversos dispositivos y objetos de uso cotidiano. Notimex